Un alijo de más de medio millón de anfetaminas. La policía griega se ha incautado de toda esa droga que cree que tenía como destino Oriente Medio. Las pastillas, muy probablemente fabricadas en un laboratorio ilegal a las afueras de Atenas, fueron interceptadas el viernes cuando iban a ser enviadas a Turquía. Durante la operación, la policía detuvo a dos ciudadanos griegos, un turco y un albanés. Se calcula que la droga podría haber alcanzado un valor en el mercado cercano a los 10 millones de euros.